De bien pequeño toco aprender a no ser frágil Depende de las circunstancias hasta me volví más hábil Yo actuaba, no me quedaba en el casi Mi madre es la chela y mi padre Jota el del taxi Como muchos niños soñé con un día ser Messi Pero en este caso sí que añadí un casi Nunca me creí ni una palabra del presi Cuando tenía 10 con el rap empecé la praxis Recuerdo los frees y lo que salió de mí Solo era un 3% de lo que le iba a seguir Y a mí, ¿quién me iba a decir? Que Juanma, el del pueblo, todavía se acordaba de mí Este tal Juanma, sobre el que estoy hablando Era un amigo de la infancia de mi hermano Muchos lo conocéis como Cena El de los temas y sea quien sea Su mano me ha estado dando Esperando a que llegue el momento oportuno Ya no había bollo, solo cogollos de desayuno No era mi rollo, pero siempre me gustó el humo Placer en esas tardes era rimar fumándose uno Con el jaice, con el toni, con el bassi Pa' mí esos días fueron algo más que mágicos Que fueran buenos tiempos ellos me lo hicieron fácil Por las tardes en las aguas, oyendo clásicos Improvisando, fui puliendo habilidades Y escuchando temas como el de efectos vocales Pude darme cuenta estando en varias realidades Que podría mostrar al mundo cuáles son mis cualidades Pero realmente pensaba, no tengo ninguna Escribir me arrobaba y al final esa era una En mi cabeza muchas dudas, tantas que la mente suda He visto muchos pedros, he visto muchos judas En el 210 mi mundo gira Conocí un tipo de oídas Su nombre Luis o la calle decía Los dos hicimos migas gracias a calos y rimas Y por él daría mi vida y también las quitaría Al principio éramos cuatro, todo surgió de repente Desde el punto de presión la sierra estaba caliente Por el 17 teníamos sacados temas Pero el barco no avanzaba si había uno que no rema Con mis letras siempre he sido implicado Y el que dirán nunca me había complicado Yo tenía letras para una maqueta Claro las tenía hasta que se habían extraviado Hoy he hecho en falta a mi abuela y a mi abuelo Por eso pies en la tierra y siempre la mirada al cielo Aunque no nos vemos sabemos que nos queremos Que nos veremos, que un día nos encontraremos Claro, 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 claro Claro, 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 claro Claro, 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 claro ¡Gracias!